Hola amigos, bienvenidos al canal de MecanicMoto. En esta ocasión quiero mostrarles un problema que anda esta motocicleta y el problema es el siguiente, que el dueño de esta moto le cambia la batería a la moto y sale que la batería solo le dura aproximadamente una semana, le vuelve a cambiar otra batería, ya son tres baterías que le ha cambiado, le dura como una semana y la batería se le daña. Entonces nosotros amigos vamos a hacer una revisión de este sistema de carga, de esta moto, como pueden observar, tenemos aquí la batería, tenemos aquí la batería, tenemos el multímetro, quiero hacer unas pruebas, bueno, estas pruebas amigos se hacen, en el sistema de carga las pruebas se hacen con la batería desconectada, pero vamos a ver primero cuánto de voltaje trae tiene esta batería de esta moto, ponemos el multímetro aquí en escala de, como pueden enfocar, de 20 voltios, lo ponemos allí y vamos a ver cuánto es el voltaje que anda esta batería. Como pueden observar, anda 10 voltios, ese es el voltaje que anda esta batería, pero hay un detalle que yo vi en esta motocicleta, cuando un problema, una motocicleta, digamos anda un problema similar a esto, por ejemplo yo vi este detalle que anda esta motocicleta, bueno aquí está encendida la motocicleta, acérquense, vamos a observar esto, miren, la moto aparentemente anda bien el sistema de carga, tira a 11 voltios, cuando aceleramos, sube el voltaje, pero el problema viene acá, vamos a encender las luces de la moto, el problema viene acá cuando encendemos las luces, miren, encendemos las luces y el voltaje no llega ni a 8 voltios, ese voltaje no es suficiente amigos para cargar una batería en una motocicleta, apagamos las luces, el voltaje sube, encendemos las luces, el voltaje baja, entonces amigos, ese es un defecto del regulador de voltaje, que es este que podemos observar acá, este es el regulador de voltaje, vamos a poner un regulador de la marca Yo, este es un regulador bueno, vamos a ponerlo y vamos a seguir con el video para que vean que el problema era en esto, siempre antes de cambiar una batería amigos, siempre hagan esta prueba, desconectada la batería, vean cuánto es el voltaje que envía el sistema de carga a la batería, si es un voltaje bajo pues andan problemas en el sistema de carga, le vamos a cambiar esto y vamos a seguir con el video, vamos a seguir con el video. Bueno amigos, aquí ya nosotros instalamos el regulador de voltaje nuevo, como lo pueden observar aquí lo tenemos, ya instalamos este regulador de voltaje nuevo, el problema del regulador anterior era el siguiente, que cuando nosotros dábamos al paso a las luces, la energía digamos en el sistema de carga bajaba a 9 voltios, hasta 7 voltios bajaba el nivel de carga del sistema del regulador anterior, este regulador que le quitamos a esta motocicleta, aparentemente funcionaba, pero estaba funcionando mal, esos problemas muchas veces amigos, cuando nosotros hagamos una prueba de un sistema de carga, hay que prender las luces, hay que prender todo lo que andamos nosotros, para ver cómo el sistema de carga está funcionando, porque muchas veces nosotros encendemos las luces, el sistema de carga funciona mal, y la batería sufre los daños, la batería se descarga, se daña, y luego tenemos que cambiar nueva batería, y la nueva que pongamos nos va a durar poco de tiempo, entonces aquí el problema amigos, era el regulador de voltaje, como lo van a observar en este momento, vamos a encender esta motocicleta, encendemos, vamos a ver si tiene gasolina, como pueden observar, vamos a poner el multímetro, en mínima, tiene 12 voltios, casi 13 voltios, vamos a encender las luces, la energía baja a 11 voltios, es normal, anteriormente cuando nosotros encendíamos las luces, el voltaje bajaba a 7 voltios, y ahorita vamos a acelerar, llega, hasta 12.91 voltios, anteriormente nosotros acelerábamos la motocicleta, de esta manera, y llegaba hasta 8 voltios, entonces el problema aquí amigos, era, un simple regulador de voltaje, siempre hay que hacer las pruebas correspondientes, hagamos las pruebas correspondientes, y, los problemas que tenemos en las motocicletas, se van a solucionar, haciendo bien lo diagnóstico, haciendo bien las pruebas, esta es la prueba que hicimos amigos, y el cambio que hicimos a esta motocicleta, que tenía un problema de carga, que la batería se descargaba, la batería no mantenía la carga, y el problema era, un regulador defeutoso, el regulador funcionaba, pero estaba defeutoso, hasta la próxima, suscríbase a este canal. Gracias. 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 Gracias.